Este gobierno está descaminado, está en un desacierto contigo porque está afectando la institucionalidad democrática del pueblo mundial. Por ejemplo, ellos ganan las elecciones en La Vega, el alcalde de La Vega, pero tienen sus conflictos internos ya en las virales presidenciales y quieren que el alcalde que ganó en La Vega vaya a ser ministro, ocupando la cantera. Pero el que pasa a ser ministro, el líder político de ese sector tiene que el nombre de alcalde a uno suyo, o sea, si quieren la cartera y quieren la alcaldía. Otros se le venan internamente. Pero la vicealcaldesa, que no es del PRM, sino de un partido aliado, los del PRM no dicen que no, que no han subido, que no han hecho todos los nuestros. Ahora, ¿qué ocurre? que si renuncia el alcalde, se supone que en la línea sucesional que le reemplaza el vicealcaldio o la vicealcaldesa, en este caso. Ese es el derecho. Pero la vicealcaldesa también la presionaron para que renunciara, por tanto que hay un vacío de poder. En la Constitución, hasta el 1994, cuando el vacío del poder se producía, le otorgaba el poder al presidente de la República, el doctorado de la alcaldía. Pero eso no existe en la Constitución. En la Constitución del 2010 eso se liquidó, no existe. Por tanto, ¿qué procedía? Si renunció el alcalde, si renunció la vicealcaldesa, hay un vacío, ¿qué no tiene que hacer en la elección? Lógico. ¿Para qué no tiene que hacer en la elección? Entonces ahora el cabrino se reúne y deja sin efecto la renuncia a la vicealcaldesa, para que pase a ser alcaldesa, y entonces no hay claramente la línea sucesional del vicealcaldio, y el cabrino no es un vicealcaldio. Es decir, yo pienso que el tema no es de la beca, el tema es nacional, es de la República Boliviana, y lo que estamos viendo es que se está quebrantando el Estado de Derecho, que está en esfuerzo y que está en trabajo, ya que estamos, al voto de la República. La fuerza actual no nos voy a quedar de brazos usados, y lo que he hecho es que ha procedido a ir o a alguna acción de nudidad ante el Tribunal Superior Administrativo, para que revoje lo que ha hecho finalmente en la lucha y el nombre de la República. A ver, aunque la elección sea prendida, no se puede estafar la voluntad del pueblo. Si usted es candidato a un cargo de elección popular y resultó electo, usted se debe a los electores de esa comunidad que votaron por ustedes. Lo que le damos es el Papa Política, que no se puede afastar en la República.